hola hola buenos días buenas tardes mis amigos rona les saluda nuevamente estamos dentro de la notificación recuerda se llama villavalesca número 1 el lote es el lote número 48 vamos a caminar dentro de ya tiene su agua potable el terreno son 300 varas tiene 10 varas de frente por 30 varas de fondo es bastante grande la ventaja que ya tiene vecinos en la parte de atrás y a ambos lados la seguridad tienes el alumbrado público recuerda cita para venir a verla el 87 87 82 37 con ronald precio espectacular de terreno chao espero tu llamada